Hola que tal, muy buenas a todos gente, sean bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a lo que viene siendo un nuevo video Estaba extrayendo un juego de terror llamado Evil Crow Ale algo que el español vendría siendo como Cuervo Malvado Vale, vamos a ver de que trata y que tal va a estar el juego, sin más, comenzamos Dice, no puedo continuar conduciendo este auto Dice, quizás encuentre ayuda más adelante Vale, parece que nuestro auto se ha dañado, ¿no? No hay salida, dice Let's sit Pasado Ah, vale Yo me había trabado, pero no What the fuck ¿Era un búho? Vale Necesito una llave para poder abrirla Eso que es como una granja Necesito una herramienta para mover, para retirar esta barricada Y se podría checar alrededor de la... Pues sí, como del granero este A ver si puedo encontrar algo Uy, 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 esto es manchón de sangre acá Y un rastro aquí Uy, 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 uy What the fuck Un hacha Aquí mataron algo O alguien ¿Por qué tanta sangre? No Y ni te preguntas por qué hay tanta sangre por ahí ¿Hola? Opale Mucha cosa satánica Hay una trampilla aquí Una llave Imagino que está la llave del portón de acá A ver que hay como una especie de culto o algo acá Dice, el tractor se puede alejar de la trampilla Pero requiere combustible para poder funcionar Vale, entonces hay que buscar combustible para poder mover el tractor Perfecto Abrimos Se ve otro como granero también Un espantapájaros Pentagrama en el piso Dice, el espantapájaros está puesto Está colocado sobre un pentagrama Dice, un guardián silencioso y prisionero atado por un ritual siniestro O sea, tienen el espantapájaros para poder vigilar el pentagrama ¿Qué? Más sangre acá Vale, ¿y ahora qué? Supone que debía buscar como combustible Para mover el tractor, ¿no? No hay nada aquí No hay nada aquí Esto no deja interactuar A ver Se ve algo allá, ¿no? Es mi parecer Ah, no, eran rocas No, eran rocas No, eran rocas Lo extraño es porque puedo venir por acá, ¿no? Porque igual no hay nada Esta es la de antes, ¿no? Sí Vale Pero entonces, ¿dónde está? Sí, vale De aquí vengo No me deja hacer nada más con el... Con el espantapájaros este ¿Qué hago acá ahora? Esto no se deja abrir Dios, qué susto Si se podía abrir El combustible Es como una iglesia Retomamos el combustible Todo muy silencioso de momento, ¿eh? O sea, no... Nadie que nos esté como que... Mirando Ni... Pues qué susto What? Uh, el espantapájaro ya no está Se fue el espantapájaro Si la ambientación cambió Uy, 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 uy ¿Qué era eso? Vale, movemos el tractor Vale, movemos el tractor ¿Esto qué es? Esto es para pintar, ¿no? Le abrimos la trampa Y ya What the fuck Dice, necesito algo para remover... Necesito como un pico para remover las rocas Sí, ya no puedo ir Esto está debajo Has adquirido una linterna Vale Imagino que será para ir por este camino oscuro, ¿no? Uy, 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 uy Ni trampas acá Cuidado Cuidado Hay un O sea, definitivamente hay un culto Un culto aquí Vale, acá está Tenemos el pico ¿Esto qué es? Otro camino por el cual no puedo ir ¡Hostia! ¿What? ¡Es el espantapájaros! Uy, 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 cuidado ¡Dios! ¡Es el espantapájaros! ¿What? Cuidado, 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 cuidado ¿What? Fica rápido, bro ¿Me sigue aún? Creo que ya no ¿What? Salí ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Mierda! Ese susto estuvo muy Muy traicionero, eh ¡Upa, le! ¡Upa, upa, 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 upa! Y va más rápido, creo Corre Lo bueno es que no tengo estamina Pero entonces esto que O sea, él ¿Y ahora para dónde? Se fue Y se ve un bus en la distancia Eh... Tengo suerte Bueno, ahora tengo que dejar este lugar Súbete O sea, la cara del conductor Dice, hola, nos iremos pronto Por favor, toma un asiento en la parte de trasera O sea, no estoy solo ¿Alguien más está Abordando el bus O subiendo al bus? ¡Hostia! El fin ¿What? Pues ahí ha terminado O sea, el espantapájaros Lo tenían como de guardián Parece ser de ese lugar O a saber si era Lo que estaban intentando invocar Y usaban al espantapájaro Como cuerpo Pero... O sea, no ha habido nada más Porque no ha habido notas Ni nada para explicar Como que... Que era lo que había Bueno, se sabe que había un culto satánico Pero no se sabía Exactamente Por qué había un culto ahí Pero parece ser que tenían O de guardián al espantapájaros O el espantapájaros Era lo que querían invocar O a lo que... O a lo que le... A lo que veneraban, ¿no? Ha estado muy bueno Igual ha estado... Ha estado buena la ambientación Nada más eso que... No ha hecho uso como de mucho El tema de que te están observando y tal Pero el mismo motivo De que haya tanto silencio Todo como tan vacío Que no haya nadie Ya... Ya ayuda a la atmósfera A que se sienta terrorífica Pero me ha gustado el juego Ha estado bueno Ha estado cortito Pero ha estado... Ha estado bien Y el susto que me ha hecho Comer Cuando salí del... Del túnel Ha estado... Ha estado fuerte No me lo esperaba Así que nada gente Espero que el video les haya gustado De ser así Ya saben que lo pueden apoyar Con su buen like Su comentario Y suscribirse Para más contenido de este estilo No siendo más por el momento Me despido Y nos veremos en un siguiente video Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!